¿Cuánta saliva producen los humanos? Los seres humanos producen entre una quinta parte y un tercio de galón, 0,75 a 1,5 litros, de saliva todos los días. Sin embargo, la producción de saliva ocurre mayormente mientras la persona está despierta. Durante el sueño, la producción de saliva se reduce a casi nada. La mayor parte de la saliva proviene de las glándulas en la parte inferior de la boca, y el resto proviene principalmente de las glándulas parótidas, cerca de la parte superior posterior de la boca. Más datos sobre la saliva. La saliva humana se compone de alrededor del 98% de agua. El resto incluye enzimas para descomponer los alimentos, electrolitos, compuestos antibacterianos y moco. Es posible ordeñar las glándulas salivales, y esto a menudo se realiza como una prueba para aquellos que tienen glándulas salivales que funcionan mal. El ordeño de las glándulas salivales permite a los médicos observar el flujo de saliva y posiblemente determinar que está causando el mal funcionamiento. La saliva es un excelente indicador de la salud personal y se puede usar para detectar una amplia variedad de afecciones, incluido el virus de inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencia humana, virus, osteoporosis y algunos cánceres.